Y bueno, en esta alfombra de la 14ª entrega de Premios Q, nos honramos con un señorón. Javier Gómez, bienvenido. ¿Cómo te sientes de recibir este premio? Feliz, feliz. Siempre es importante recibir premios y para mí es un honor estar aquí. Realmente es la primera vez de estar aquí, de recibir este premio, así que lo recibo con muchísimo gusto. Cuéntanos, por favor, ¿qué proyectos tienes para el próximo año? Bueno, el próximo año, lamentablemente, no voy a estar aquí en México, voy a estar en Argentina. Arranco con una miniserie ya en el mes de febrero, una película con Estados Unidos y coproducción Argentina-Estados Unidos. Y por ahora es eso y ojalá que después de eso tenga la posibilidad de regresar aquí. Sí, ahorita estoy terminando una serie muy importante. No puedo por confidencialidad decir no puedo. Cuéntanos, no puedo. Cuéntanos, toda la gente seguramente va a querer saber. Tiene que ver con una persona y un ícono de este país y que acaba... Ok, ya tenemos ahí claridad. No dije nada, yo dije acá nada. Bueno, tiene que ver con eso. Exacto, pues... Así estamos, sí. Ahí estoy, así que estoy terminando ahorita esta semana y ya me regreso a Argentina para estar con la familia, pasar fiestas allá. Y bueno, ojalá el próximo año estén nuevamente por aquí. Seguramente. Por ahora disfruta de este galardón que bien merecido después de tantos años de trabajo. Te lo mereces y enhorabuena. Muchísimas gracias. 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 Chau.